La periodista Marta Colomina, presidenta de Venezolana de Televisión desde 1986 a 1989, representa un ejemplo concreto de la corrupción a la que fue sometida la planta televisiva del Estado durante la Cuarta República. Como lo muestra el siguiente artículo publicado en la página principal del diario de Caracas, el 18 de junio de 1989, su titular acusa a Colomina de haber saqueado a BTV, e incluso en el sumario es señalada de cobrar viáticos millonarios en viajes de placer por todo el mundo. No solo el enriquecimiento ilícito caracterizaron la gestión de Colomina. María Pureza, trabajadora de Venezolana de Televisión, nos relata su historia. Su principal lema de ella era el poder es para utilizarlo, eso era lo que ella decía, y así lo hacía, ella utilizaba el poder como de adagán, aquí utilizaba el grupo humano financiero, lo utilizaba para su lucro. Ella se llevaba el personal de aquí de servicios generales para su casa, para arreglárselo, y eso yo lo vi, yo veía cuando ella llamaba al jefe de servicios generales, desde la oficina de prensa, porque yo trabajaba en prensa, y ella llamaba al señor tal, este, mire, y la gente, ¿por qué no ha llegado? Mire, son las 8 de la mañana y la gente no está allá en el apartamento, y así, y a ella no le importaba que nadie leyera. ¿Sabía usted que el estudio más grande de televisión en América Latina se encuentra en Venezolana de Televisión? Ordán Rodríguez, presidente actual de BTV, nos relata parte de una historia poco conocida, un proyecto que hoy se convierte en realidad. La idea es que aquí todo el mundo sepa que en algún momento este canal se proyectó como, es medio odiosa la comparación, pero para que fuera algo similar a la BBC en Sudamérica, pero bueno, solamente por nombrar algunos, Orlando Urdaneta, Napoleón Bravo, Marta Colomina, varios amigos que están hoy en día en Globovisión, pasaron por aquí y lo fueron dejando perder, ¿no? Por eso creo que tanta gente se ha sumado con tanto ánimo, y la jugada es esa. Despertar el potencial de un monstruo maravilloso que se llama Venezolana de Televisión, para que se convierta realmente en ese cañón que el comandante Chávez nos pidió que fuera. Si algo está claro, es que los gobiernos de la llamada democracia representativa buscaron por todos los medios desahuciar financiera y tecnológicamente a Venezolana de Televisión para condenarla a la privatización. Carlos Rebete, La Noticia.